Numancia Films, dígame. Sí. Es para ti. Dígame. Jesús. Jesús, soy Alicia. Alicia, ¿estás bien? No, la manifestación va a ser un desastre. ¿Qué ha pasado? Yo no sirvo para esto, Jesús. A la gente no le interesa lo que digo. Es un desastre, no sé, no les inspiro confianza. ¿Por qué no estás aquí? Bueno, tranquila. Espérame allí y llego en 20 minutos. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. En 20 minutos. Roberto, ¿le puedo decir a Fernando que termino esto mañana? Es que me ha surgido un imprevisto. De eso nada. Si te vas de aquí sin haber terminado tu trabajo, lo siento mucho, Jesús, pero no te molestes en volver. Es que me tengo que ir a la facultad urgentemente, de verdad, se lo compensaré. Haré horas extraordinarias. Roberto, ¿tienes por ahí la lista de gente que ha solicitado el puesto de ayudante? Sí, las tengo aquí. Tampoco hay por qué ponerse así, ¿no? No, si no pasa nada, Jesús. Yo entiendo que para ti tus estudios son muy importantes, pero es que para mí lo más importante es mi trabajo. Ya, para mí también, pero es que... No te preocupes. Hay cientos de personas encantadas de hacer tu trabajo. Muy bien. Me quedo. ¿Qué hay que hacer? Perfecto. Tienes que ir al observatorio del retiro. El director quiere rodar una escena allí. ¿Y para qué tengo que ir yo? Si se puede saber. Para hacer fotos, Jesús. ¿No es lo que te gusta? Pues no te quejes. Ya, pero es que puede hacérselas cualquier otro día. El observatorio no se va a mover de allí. Sí, pero hay que enviárselas urgentemente al director. Y a doña Paquita. Ella tiene que estar al tanto de todos nuestros movimientos. Así que si el director no ve las fotos, no puede decidir. Si él no decide, yo no puedo pedir el permiso. ¿Y tú sabes lo que tardan en conceder un permiso? No, no lo sé. No, no lo sabes porque tú eres un simple ayudante y yo soy el productor. Así que coge tu cámara y venga al observatorio. Ah, y haz las fotos antes de que anochezca. El director quiere verlo al atardecer. ¿A el observatorio de Atucha? Sí. Tengo que intentar mantenerlo alejado de Alicia. No quiero que la metan líos. Y además, de esta forma también lo mantenemos alejados nosotros. Y no lo tenemos por aquí metiendo las narices en nuestros asuntos. Por cierto, ¿qué es esto que señalaste? El presupuesto de amar en tierra extraña. Pues ha dado el pego. ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!